Muchas bendiciones mis amados hermanos, que los himbles bendiga, le habla Karina Cruz y hoy vamos a continuar con este tema que estoy estudiando que es Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos y quiero tocar el verso número 7 donde dice cuando esos dos testigos hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará entonces vamos a abundar un poquito sobre esto primero, la bestia que sube del abismo por curiosidad me fui a internet, a google, youtube empecé a buscar lo que la gente, los predicadores, los grandes predicadores hablan de quien la bestia que sube del abismo me encontré con tantas diversas opiniones que wow, increíble pero si una bestia representa un gobierno, un poder, ¿verdad? recuerden que la bestia que sube del mar tiene diacuerno y está hablando de gobierno o sea que están apoyando, entonces el anti-mesías es una bestia también entonces fíjense que la bestia representa un poder si este poder sube del abismo es porque está abajo, ¿verdad? y sube del abismo, entonces ahora para poder interpretar las escrituras uno dice, ok, bestia es un poder, gobierno ¿quién gobierna? ¿quién es el príncipe que gobierna este mundo? pues el adversario, ¿verdad? Satanás y sus demonios no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra potestades de la tiniebla entonces fíjense que todo esto es un gobierno todo esto es una bestia cuando hablamos del abismo y está debajo podemos quizás recordar algo cuando Yeshua le queda de frente a este hombre que está lleno de demonios los demonios le piden que no los envíe al abismo antes de tiempo sino que lo enviara a los cerdos entonces podemos entender que en el abismo están los demonios otra cosa es que también en el libro de Apocalipsis dice que se abre el pozo del abismo y que salen pues como escorpiones que atormentan al hombre entonces podemos entender posiblemente que esta simbología está hablando también de demonios que van a ejecutar pues con la autoridad que se le ha dado cosas malas entonces ok otro punto importante en Judas en el capítulo 1 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día entonces pareciera que hay un lugar donde están estos ángeles y allí pues parece que hay todo tipo de potestades demonios que suben de allí verdad porque dice que se le da la llave del abismo del pozo y que de ahí suben pues estos espíritus dice que son como si fueran escorpiones lo dice vamos a buscarlo en en Apocalipsis capítulo 9 dice capítulo 9 y en el verso 1 dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo pozo debajo un pozo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y dice el verso 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra entonces fíjense poder, bestia, gobierno incluso también nos dice que el rey del abismo es el ángel del abismo es Apolión o Abadón y eso lo vemos en el verso 11 dice y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión que significa destructor ok entonces teniendo en cuenta esto podemos decir que Satanás y su gobierno y sus potestades representan este esta bestia este poder que sube del abismo para destruir para matar y son ellos esta bestia la que va a hacer guerra contra los dos testigos entonces estudiamos en el tema anterior que yo pienso según lo que he estudiado y hay cantidades de diversas opiniones que es Israel y Judá y que son los 144.000 los dos olivos y los dos candeleros que están delante o sea están en la presencia del Elohim son ungidos están llenos del Espíritu Santo y tienen la Torah la palabra y tienen el testimonio de Yeshua que es el espíritu de la profecía están dando la profecía del fin de los tiempos para preparar así como Juan que fue el Elías que habría de venir el camino para Yeshua tienen una un plan que cumplir tiene un tiempo y cada cual que va cumpliendo su tiempo pues es vencido pero ese vencer no es que estos testigos pierden sino que vencer es ser fieles hasta el final sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida entonces los 144.000 como ya hablamos han sido sellados para dar un testimonio de la verdad no hay engaño en su boca pero la pregunta es que ahí también vamos a analizar otro verso del capítulo 11 de los dos testigos ¿por qué son tan odiados? porque fíjense que el otro verso que vamos a tocar es el 10 dice los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos o sea sobre su muerte y se alegrarán y se enviaran regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra ahora ¿por qué son odiados? ¿qué mal están haciendo ellos? dice que su mensaje atormenta a los moradores de la tierra ahora vamos a ver a quién más han odiado y qué tipo de mensaje tenían aquellos que eran aborrecidos y vamos a ver Juan 15 18 si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes verso 19 si ustedes fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no son del mundo por eso el mundo los odia si tú no caminas como el mundo no amas las cosas del mundo el mundo te va a odiar muchas personas quieren encajar no quieren problemas quieren estar bien con todos y ellos tienen que pues adaptarse al mundo pero cuando usted quiere ser diferente sabiendo que usted no es del mundo así como Yeshua que dijo no soy de este mundo entonces usted choca su mensaje choca su vida como usted la vive molesta atormenta a otros entonces en el verso 20 dice acuérdense de la palabra que yo les dije Yeshua está hablando un siervo usted es un siervo no es mayor que su señor si me persiguieron a mí también lo perseguirán a ustedes escuchen odiaron a Yeshua primero lo persiguieron hasta la muerte primero entonces si ustedes son su siervo le pasará lo mismo verso 25 pero ellos han hecho eso para que se cumpla la palabra escrita en su ley me odiaron sin causa fíjense que causa tenían para odiar a Yeshua la misma causa que no tienen para odiarlo a usted porque usted no está haciendo nada malo está llevando el mensaje pero ese mensaje no gusta atormenta molesta usted cae mal cae pesado no quieren saber ustedes que si ahora esta persona es fanática que si es religiosa bueno todas las cosas que pueden surgir para acusarle mire lo que dice Mateo 10 21 y 22 el hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir están escuchando hermano entregará la muerte al hermano si usted cree que porque alguien se le levanta contra usted y quizá le agrede la insulta eso es algo imagínese que a usted le entregue la muerte y eso va a pasar eso va a venir y eso pasó en aquel tiempo de esta persecución de esta primera tribulación y falta la próxima tribulación la cual nunca ha habido desde que hubo gente ni lo habrá entonces va a pasar lo mismo hijos se levantarán contra padres y van a morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevera del fin este será salvo entonces le van a odiar le van a perseguir le van a aborrecer recuerden que satanás desciende con furor sabiendo que le queda poco tiempo y él va a usar a todos esos vasos de ira para pues destruir para herir para matar para robar para engañar lo está haciendo ya pero cuando se le dé ese último 42 meses la situación se va a agravar muchísimo más es más si las cosas que usted está viendo hoy que están pasando le sorprenden le van a sorprender sorprender aún más porque lo que usted va a presenciar lo va a ver con sus propios ojos y no por un video o por una película o porque alguien lo vio entonces dice que hay que perseverar y que es perseverar insistir avanzar se cae usted levántese y sigue hasta el final verso 25 bastará al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor escucha bien dice que si tú quieres ser su discípulo tienes que seguirle y caminar como el camino y permanecer en él y un siervo que le sirve a su amo siempre está pendiente está velando está trabajando los siervos de lo in el que le sirve y mira lo que dice aquí basta con que tú seas un discípulo un siervo para que te vengan todas estas cosas para que el mundo se te vaya arriba para que te aborrezcan para que te entreguen a muerte si al padre de familia le llamaron Belsebú cuánto más a los de su casa y cuándo le llamaron Belsebú a Yeshua vamos a leer Mateo 12 24 más los fariseos al oírlo a Yeshua decían este no echa fuera a los demonios sino por Belsebú príncipe de los demonios en Juan capítulo 10 dice que allí Yeshua está hablando de que él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas que las ovejas escuchan su voz y entre otras cosas y miren lo que decían los judíos en el verso 20 muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí ¿por qué le escuchan? fíjense que decían de Yeshua que él tenía un demonio lo único que hacía hacer el bien hablarlo recto delante de todo dar comida ayudar al necesitado hablarles de la palabra sin embargo decían que tenía demonio entonces también a Juan a Juan el inmersor le levantaron calumnia Mateo 11 18 y 19 dice porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen y aquí un hombre comelón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores fíjense que siempre buscaban cómo acusar yo creo que una de las acusaciones más fuertes que se le puede hacer a un hijo de los jim que está caminando en santidad es decir que tiene demonio porque es que suena tan ridículo que a Yeshua le hayan dicho eso que a Juan le hayan dicho eso y a veces de verdad que nos choca cuando alguien dice que tenemos un demonio cuando estamos tratando de llevar una vida de integridad cuando estamos despertándonos de madrugada buscándole orando llevando la palabra tratando de caminar la carrera a la que el padre nos ha llamado y le insultan le agreden le ponen todo tipo de nombre entonces ¿quién está detrás de todo eso? la bestia y sus hijos el poder y las mentes débiles porque también va a usar a hijos de los jim que tienen una mente débil para manipular esas mentes y también el que le abre una puerta al enemigo el enemigo va a entrar entonces con las cosas del enemigo no se juegan tenemos que buscar siempre al padre y tener cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos porque cualquier cosa pues abre una puerta para que el enemigo entre tenemos que cerrar toda puerta todo y cada día purificarnos y limpiarnos con su palabra el punto es este si tú que escuchas este mensaje has sentido el parte del padre quizás el padre te ha dicho que eres parte de esos 144.000 si tú eres parte de aquellos que dan testimonio si tú estás enseñando la palabra hoy en día si tú estás sufriendo persecución si te sientes solitario entiende que tú vas a ser odiado porque no caminas como el mundo tú no sigues a hombres sigues al cordero por donde quiera que va se levantarán calunnias contra ti te harán toda clase de mal los demonios usarán personas débiles de mente para acusarte y levantar su lengua contra ti pero hay una promesa de protección para los dos testigos porque hasta que ellos no terminen su llamado nada les va a pasar tienen que terminar su testimonio y mire lo que el padre le promete primeramente dice que si alguno quiere dañarlo sale fuego de su boca y devora a sus enemigos si le quieren hacer daño deben morir de la misma manera y cuando el eterno llamaba a sus profetas fíjense que él lo enviaba y le decía yo voy a estar contigo yo te voy a proteger yo te voy a guardar mire lo que le dijo a Jeremías y vamos a estudiar el caso de Jeremías Jeremías 1.19 después que lo envía le dice y pelearán contra ti o sea van a pelear contra ti en ningún momento usted piense que si el padre lo llamó con una misión usted no va a tener que echar un pleito van a pelear contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Yahweh para liberarte ahora esta pelea es espiritual no es golpes que se van a dar pero cuando se levantan los adversarios contra ti y tú vas y buscas del padre tú ganas esas peleas siendo obediente hasta la muerte entonces aquí estamos hablando de términos espirituales tienes que llevar el mensaje hasta el final no importa lo que se presente en el camino la lucha nuestra lucha no es contra carne y sangre son espirituales entonces Jeremías fue enviado a llevar palabras de juicio a Jodá y fue fue perseguido maltratado maldecido pero el ojín lo animaba lo libraba hasta que terminó su propósito pasaron muchas cosas llevaba la palabra y le daban golpe lo echaban en la cárcel lo echaban allí ¿por qué? porque vuelvo y repito hay un poder de la tiniebla que está obrando para hacerle la vida imposible al profeta o al enviado pero eso lo que hace que lo va fortaleciendo más él continúa hasta el final y hasta el final Jeremías 15 10 mire lo que dice Jeremías ay de mí madre mía que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra no he prestado ni me han prestado sin embargo todos me maldicen maldecir a alguien es hablar mal de usted maldecir pero la escritura dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan si una persona emite maldición contra usted va a cosechar lo que sembró y todo el mal se le va a devolver por eso cuando alguien nos hace un mal nosotros debemos interceder y pedir perdón por esa persona acaso crees que librarte cuando dice yo te libraré es no causarte aflicción o persecución o problemas no sino que mientras estás llevando tu mensaje él está contigo cuando pases por el fuego yo estaré contigo cuando pase por las aguas no te van a ahogar entonces fíjense vas a estar en el fuego pero yo te voy a consolar allí en el fuego entonces las pruebas son necesarias para fortalecernos para limpiarnos para avanzar en el camino entonces cuando tú termines lo que él te llamó a ser tu testimonio si tú eres parte de esos dos testigos tú eres parte de ese Israel restaurado que sigue al cordero por donde quiera que va porque hay muchos por ahí que dicen ser Israel pero son Jacob todavía no han tenido ese tiempo ese encuentro de aflicción para madurar no han sido pasados por el horno de aflicción entonces muy bonito ser sí yo soy Israel y yo guardo el chaval sí pero no han entrado en el campo de batalla pelearán contra ti pero no te vencerán no están peleando nada entonces no están caminando la carrera no se ha levantado el enemigo contra ellos tampoco cuando tú termines tu carrera ¿sabe qué te va a pasar? como a Juan ¿qué pasó con Juan? ya estuvo preso un año y pico estuvo preso y que después le cortaron la cabeza ¿qué pasó con Esteban? Esteban terminó su ministerio bien temprano bien temprano lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría tenía palabra que dar ¿y qué pasó? se opedearon hasta la muerte ¿qué pasó con Jeremías? el mensaje de Jeremías era de juicio catástrofes pero también promesas de restauración incluso él anuncia el nuevo pacto en Jeremías 31 el odio contra Jeremías era tan tal que a veces él tenía deseos de morir y lanza gemidos a los impidiendo clemencia pero dispuesto a sufrir todo con tal de hacer la voluntad del Altísimo finalmente a aquellos que les advirtió por años él vio los juicios cumplirse y ni aún así los que quedaron creyeron en el mensaje de Jeremías qué increíble ni aún así se lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad y allí lo mataron entonces cuando él terminó su llamado lo mataron mientras tanto lo echaban en la cárcel lo soltaban se estaba muriendo de hambre le llevaba la comida fíjense pero pasó todas las dificultades y dice que a través de muchas aflicciones entraremos en su reino necesitamos pasar todas estas pruebas es necesario que seamos pasado por diversas pruebas entonces ahora qué le pasó a Isaías vamos a tener otros ejemplos en el capítulo 6 Isaías tiene una visión con el Todopoderoso un llamamiento por 50 años llevó ese mensaje nadie hizo caso y dice en el verso 9 del capítulo 6 anda di a este pueblo oíd bien y no entiendan nada ved por cierto más no comprendan o sea no entenderían el mensaje su vida en pie los tenía sordos y ciegos y él le preguntó a los hijos ok si voy a ir envíame a mí ok yo voy pero dime hasta cuándo voy a predicar sabe que le dijo hasta que ya no hayan hasta que todo quede asolado que ya no haya gente no haya nada tú sigues llevando el mensaje pero dice también que quedó una simiente santa porque siempre va a haber un remanente fiel que él hará que quede otro profeta otro ejemplo Ezequiel en el capítulo 2 después de tener una visión también al igual que Isaías dice que entró el espíritu en él y le dijo yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empernido corazón en el capítulo 3 verso 7 dice más la casa de Israel no te quiera escuchar dice porque no me quiere oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón una persona obstinada es alguien que se ha cerrado en su propio entendimiento y usted no lo saca de ahí usted le puede decir venga que le voy a explicar aquí en la escritura no, no, no yo estudié tantos años y le sale y le llevo un currículum estudié no sé cuántos años aquí hermenéutica teología de no sé cuántos años me gradué pero usted no le puede hablar nada porque ya él cree que se la sabe toda usted y a lo mejor quizá usted es una persona con sencillez una persona que quizá no tiene mucho entendimiento pero el padre le ha dado algo y quiere que usted se lo comunique a esta persona no, no, no duro de corazón duro de frente obstinado de corazón no quieren escuchar al padre porque le desprecia a usted y la escritura nos habla de que tenemos que ser humildes y recibir y si tenemos el Espíritu Santo no tenemos que tener miedo de escuchar lo que alguien nos quiera decir porque el Espíritu te guía toda verdad y si usted está caminando en el Espíritu el Espíritu te va a decir eso que tú escuchaste ahora mismo va en contra de mi escritura le va a hablar pero como las personas hoy creen que están en el Espíritu pero verdaderamente están en la carne están ahí amontonados las congregaciones y no entienden nada otro ejemplo escucha segunda de crónica 24 19 y les envió profetas pon atención a esto para que se volviesen a Elohim los cuales le amonestaron más ellos no los escucharon ¿se imaginan? o sea el Padre le manda constantemente para amonestar le mire arrepienta si ustedes no están caminando bien ustedes han malinterpretado las escrituras miren no ellos no escuchan entonces el Espíritu de Elohim vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Yogiada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo así ha dicho Elohim escuchen bien lo que Zacarías le dijo ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Elohim? ¿por qué están quebrantando los mandamientos? dice que pecado es transgresión quebrantamiento de la ley ¿saben cuántos hoy están quebrantando los mandamientos de Elohim? y se les es enviado mensaje y el Padre le habla y no quieren escuchar y miren lo que dice no os vendrá bien si ustedes siguen quebrantando los mandamientos no le va a ir bien porque por haber dejado a Yahweh ustedes dejaron su ley lo dejaron a él él también los abandonará al que es fiel a él y a sus mandamientos el que camina como Yeshua caminó el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y él dijo si tú me amas guardaréis mis mandamientos yo no vine a abolir la ley si tú caminas en la instrucción del Padre él no te abandona pero si tú lo abandonas si tú lo dejas te vas al mundo o te vas a la religión que transcrede la ley entonces él te abandonará dice el verso 21 pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey escuché lo que hicieron lo apedrearon hasta matarlo en el patio del templo de Elohim wow que increíble o sea conspiraron miren que vamos a hacer vamos a matarlo y agarraron por él decirle a ellos porque están quebrantando los mandamientos de Elohim no le va a ir bien porque si ustedes lo dejan a él él lo va a dejar a ustedes y lo apedrearon hasta la muerte los mataron en el patio del templo Mateo 23 37 mire lo que dice Yeshua Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis fíjense Jerusalén Jerusalén y recuerden que no está hablando a la tierra en sí porque un edificio no va a lanzar una piedra y a matar a un profeta le está hablando a su pueblo ustedes matan a los profetas ustedes los apedrean yo se los envío para amonestarles pero ustedes no quieren escuchar los voy a dejar entonces cómo está su pueblo hoy porque él dice que yo los quiero unir y lo va a unir en sus mandamientos el nuevo pacto es poner la ley en tu mente y en tu corazón Hebreo 8 8 al 10 ahora ¿está el pueblo unido hoy? ¿está guardando los mandamientos el pueblo hoy? ¿no está sumamente dividido? ¿qué está pasando? él quiere unirnos por medio del nuevo pacto ¿verdad? entonces como un cuerpo como un cuerpo todos juntos entonces recuerden recuerden que él va a guardar a una simiente santa a una simiente que él está llamando para que vuelvan a los mandamientos antes de que él venga porque hoy muchos rechazan el mensaje rechazan al mensajero y por tanto rechazan al mismo Elohim Satanás es el príncipe de este mundo es el poder que está operando y tiene a muchos manipulados en todos los ámbitos ámbito cultural político religioso en los hogares destruyendo familias introduciendo leyes anti anti-torá anti-ley o sea leyes en contra de lo que ya el padre designó y fíjense que a este poder se le dan 42 meses libre para hacer y deshacer no es que él no tiene autoridad hoy en día pero es como imagínense el hombre le da la autoridad a Satanás para actuar pero es como 42 meses donde ellos tienen un poder especial para actuar que si han pasado tiempos malos en los siglos en estos últimos 42 meses será ya los últimos dice que los tiempos serán tan fuertes que si no fueran acortados nadie se salvaría pero por causa de los escogidos él dice que los días serán acortados entonces 42 meses para hacer y deshacer y los que le adoran son los que su nombre no está escrito en el libro del padre dice que lo adoraron a la bestia su imagen lo que no está escrito en el libro y dice que son muchos y muchos van a morir la fe del justo ganará su alma porque van a perseverar hasta el final pero los dos testigos que vuelvo y repito según lo que yo he estudiado pienso que es Israel y Judá ellos hoy están llevando este mensaje de advertencia del fin de los tiempos de los juicios advirtiendo vuelvanse a los mandamientos vuelvan a los him pero este mensaje es muy rechazado hoy es odiado también el mensajero y por tanto la verdad es rechazada entonces los dos testigos cuando terminan su testimonio al ser tan odiados por su mensaje como lo fueron los profetas que los mataban porque le decían al pueblo que tenían que cambiar igual que hoy lo apedreaban verdad hasta la muerte entonces a alguien que tiene que tener mucho o sea para alguien matar a alguien apedrar debe tener mucho coraje mucha ira mucho odio en su corazón eso es odiar sin causa abogrecer sin motivo Satanás en sus vidas ejerciendo este poder en el verso 7 capítulo 11 fíjense que ahí dice que cuando terminen el testimonio la bestia o sea el poder Satanás que sube del abismo hace guerra los vence y los mata evidentemente los vence según lo lo que tenemos en esta vida pensamos que por ejemplo que Yeshua fue vencido por Satanás pero no él ganó porque él fue fiel hasta la muerte entonces usted gana su vida el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la ganará usted menospreza su vida hasta la muerte y usted la gana entonces esta guerra es espiritual pero no es que Satanás vence sobre las almas simplemente el padre permite por obra del maligno la muerte de esos santos para librarlos de lo que se viene el sistema de la bestia que es lo que viene que tiene la autoridad del dragón y mira que pasa cuando estos santos ya no están en el mundo los moradores de la tierra se regocijan están alegres porque estos insistían demasiado con ese mensaje supuestamente entre comillas de odio de maldad de juicio no queremos escuchar tenemos un dios de amor un elohim de amor él no no va a hacer eso y usted le dice pero es que sí porque vienen los juicios eso está en la biblia no pero yo no voy a predicar esos mensajes yo predico del amor y ya entonces estos mensajes son odiados rechazados porque si hay una insistencia pero esta persona sí molesta siempre posteando lo mismo que los juicios vienen que Yeshua viene que usted cree que predicaba Noé que usted cree segurito que era lo mismo viene juicio arrepiéntanse los juicios van a venir va a llover van a ser destruidos ajajaja me imagino se burlaban seguían en sus vidas como hoy muchos y bueno entonces esto este este mensaje no nos gusta verdad y el pueblo nunca cuando estaba en su inmoralidad nunca quería escuchar el mensajero entonces esos que están diciendo que se preparen ay que fastidiosos son verdad no queremos escuchar tanto ese mensaje entonces ellos dicen aquí que cuando no estén que esos mensajes ya no estén ellos estarán tan felices que serán regalos unos a otros y esto es simbólico esto lo que quiere decir es que ya el mensaje o sea en la manera en que los testigos lo traían ya no está ahora ellos firman la sentencia verdad ante el juez y ahora se da cumplimiento a los juicios a la profecía es como es como que usted va a un juez se presentan las pruebas los testigos y se determina el juicio para esa persona verdad y entonces los testigos son los que presentan bueno mire yo le hablé nunca escuchó se burló se rió mira y ante el juez bueno si usted se arrepiente ante el juez tiene una manera de escapar verdad a través de Yeshua tenemos perdón de pecados pero si la persona endurece su corazón espíritus de error entran en ellos son hijos de maldad hijos del enemigo ahí no hay posibilidad serán destruidos y consumidos los juicios vendrán el que persevera en medio de todas esas pruebas se salvará entonces estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra una pregunta sientes tú que si te mueres hoy muchos se alegrarían piénsalo por un momento quien se alegraría molesta tu mensaje y quizás no te lo digan con sus bocas pero se atreverían a salir y celebrar con su motivo oculto te sientes así te sientes como wow pero si yo me enfermo si yo me muero se van a alegrar de mí me van a decir ay eso es por estar predicando ese mensaje hereje quizás o quizás no sé cualquier cosa pueden hablar en su contra si sientes que sí que si te mueres alguien se alegraría y saben eso trae tristeza pidamos al padre que nos quite el preocuparnos del que dirán que eso no nos importe en verdad y que mucho menos que nos afecte hoy que podamos continuar llevando el mensaje que él nos dé la paz y la fuerza para continuar este es un mensaje de ánimo para aquellos que hoy hoy están siendo vituperados calumniados perseguidos porque son obedientes a lo que han recibido a su verdad a su Torah y es normal que esto pase porque como ya vimos ha pasado siempre antes y el mismo Yeshua dice si te odian a ti recuerda que a mí me odiaron primero Mateo 5 11 para terminar dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ok hablando mentiras no se defienda quédese tranquilo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes antes de nosotros eso lo hicieron a otros entonces no se preocupe es normal al contrario tu galardón es grande bienaventurado y feliz serás amén que el eterno Yahweh Elohim te bendiga amén